Con esto que estamos hablando, ¿qué es? La leche cada vez se consume menos por los costos. Lo que está ocurriendo entonces es que desde hace muchos años se consume cada vez más mate cocido en los comedores populares y eso es lo único que tienen los chicos como desayuno o como merienda. Ahora lo que está ocurriendo en las zonas en las que se produce hierba es que los que viven de eso, los tareferos, cobran 2.500 pesos por semana. Además, ahora ellos se quedaron sin laburo por la sequía y por los incendios. Y con eso lo que viene es que aumenta muchísimo más el costo de la yerba. La yerba que es lo único que usan en los comedores populares para que puedan tener una especie de desayuno o merienda. El hambre, vos fíjate que es tan grande que las imágenes que vos estás mostrando son de personas que trabajan con el cartón, pero que también van a buscar a esos containers lo que queda de comida. En muchísimos lugares, en el centro, en los barrios, lo que se fijan es si queda algo de lo que puedan rescatar para poder preparar la cena, para el desayuno siguiente, un pedazo de pan. Algo que alguien haya dejado de comida que le permita por lo menos alimentarse. ¿No te vas haciendo un planteo que está muy lejos de lo que por lo menos conoce la mayoría de la sociedad? Porque si vos tenés propuesta que la mayoría de la sociedad no las escuchó, no las conoce, y parecen por lo menos en el corto plazo imposibles, es difícil. Sí, pero también la gente está haciendo una experiencia. Porque cuando vos le planteás a los compañeros, mirá, los que gobernaron en el año 74 vivieron un 4% pobres, hoy hay un 50%. Fíjate en quién gobernó en el medio y saca conclusiones. Ahí, en 3 de febrero, por ejemplo, la lista de Bandy Valor tuvo el 50% de los votos. La otra lista de la que vos hablás, la de Alejandro Collier, tuvo el 19%. 50% versus 19%. Es duro, es un resultado duro. Carlos, ¿por qué ocurre que Andrés del Cuervo Larroque, que es secretario general de la Cámpara, está haciendo críticas cada vez más fuertes al presidente Alberto Fernández? Pero son cada vez más fuertes día tras día. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque eso también es medio de manual, ir erosionando a través de los círculos que rodean al protagonista. Es una estupidez, ¿no? Pero es una estupidez, Carlos. O sea, Larroque dijo que el presidente sacó el 4% de los votos como jefe de campaña. Sí, sí. Está bien, pero entonces, ¿para qué lo pone de presidente? Pues...